Entrar en la oficina del Dr. Smith es abrumador porque tengo que volver a empezar. Soy el Dr. Smith. Soy Tammy. Tammy, gusto conocerte en persona. Como vienes por una recomendación del Dr. Proctor, pude ver todos sus registros. Tammy, cuéntame, ¿qué te pasó y por qué terminaste aquí? No cumplí mis objetivos. Bien. ¿Y después? Apareció el COVID. Y creo que me rendí. Tammy fue transferida por su cirujano bariátrico en Atlanta, el Dr. Proctor. Ya me informaron sobre las luchas que ha tenido y de cuál era su peso. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero es gratificante para mí ver cómo las personas avanzan cuando otros le dijeron que no podrían hacerlo. Dime, ¿quién es él? Mi hermano Chris. Mucho gusto, Chris. Yo también estoy interesado en la cirugía. De acuerdo. Y quiero saber si puedo ser un candidato o no. Entiendo. ¿Hace cuánto tiempo que la quieres? Cuando noté que las cosas simples de la vida ya no son tan simples como ponérmelas claras. Mi esposa y yo acabamos de casarnos. Ella es más joven que yo y quiero vivir más. No quiero que tenga que cuidarme todo el tiempo. Entiendo. No es poco común ver hermanos y varios miembros de una familia buscando la cirugía de pérdida de peso. Es un problema familiar que vemos con frecuencia en las cirugías bariátricas. Existe un factor genético y por eso la obesidad mórbida se clasifica como una enfermedad. Chris, ¿cuáles son las enfermedades por las cuales debes tomar medicina? Diabetes tipo 1. Entonces, ¿necesitas insulina? Sí, cinco veces al día. Bien. ¿Necesitas medicinas para otra cosa? Asma, presión alta, colesterol alto. Tengo una lista. Claro. Entiendo. Pero te diré algo. Con la mayoría de los problemas médicos que mencionaste, tienes un 80 a un 85% de probabilidades de resolverlo con la cirugía de pérdida de peso si te comprometes con tener una buena alimentación. Desde ese punto de vista, eres un excelente candidato. Chris, ¿cuánto crees que pesas ahora? Me pesé hace poco y pesaba unos 190 kilogramos más o menos. Dime, ¿quieres saber cuánto pesas? Sí, me subiré ahí. Muy bien, hagámoslo. 180.3 kilogramos. ¿Qué? No creo que la báscula esté bien, porque no creo que pesé menos de 190 kilogramos. Le diré algo. Hace ocho años que no peso menos de 190 kilogramos. Chris perdió 10 kilogramos en un mes. Estoy feliz por él. Tommy, ¿tú sabes cuál es tu peso ahora? Según los registros del Dr. Proctor, en tu última visita pesaste 270 kilos, ¿es correcto? ¿Quieres saber cuánto pesas? No tengo opción. Perfecto, hagámoslo. Tenemos que empezar con algo. Muy bien. Me pone nerviosa subirme a la báscula. Solo espero que los números no aumenten. Tómate tu tiempo. Párate en el medio usando los soportes. Son 292.3 kilogramos ahora. No pensé que fuera humanamente posible. Para aumentar 22 kilogramos en 30 días, tienes que comer de más a propósito, porque son casi 750 gramos por día. Lo único que ha hecho Tommy es comer. No minutes putado práctica armas. Seguro también está Tailpada. funzny. No. Lo único que ha hecho ahora. Lo único que ha hecho pasó cuando es un sub No. Para acabarás un sub Limparada. No. Porque Ihre atención hoy os donos. No.